¡Suscríbete al canal! ¿Estás bailando? ¡No! ¡De nuevo porque tengo frío! ¿Y por qué? ¡Mira! No tengo ni pelo ni plumas. ¿Estás desnudo? ¡Sí! Soy blanco y estoy desnudo. ¡Pues ponte a correr y te calentarás! ¡No puedo! ¡Tampoco tengo patas! ¿Y ahora a dónde vas? ¡Tengo frío! ¡Me vuelvo a casa! ¡Guau! ¡Tu cuerpo es súper flexible! ¡Sí! ¡Y también pequeñito! ¡Así es más fácil entrar en casa! ¿Eh? ¿Estás bien ahí dentro? ¡Qué va! Dentro de esta manzana hay corriente de aire. Espérame aquí. Ahora vuelvo. ¿Por qué has puesto música? ¡Para la fiesta! ¡Vamos a bailar! ¡Así entraremos en calor! ¡Espera, espera! Un animalito con un cuerpo alargado. Flexible. Blanco que siempre va desnudo y no tiene patas. ¡Ya está! ¡Lo sé! ¡Eres un gusano! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.